¡Hola Youtubers! Soy D.Scotty con Sonic the Hedgehog 3 and Knuckles para la Sega Mega Life continuando el Road to Sonic Mania. Bueno, en el anterior episodio hicimos la barriz Sony, eeeh... Y, y, y... ¿Quién va a la Sony? Bueno, el Let's Deck despegó gracias a la Esmeralda Maestra, la cual Eggman logró robar. Y bueno, ahora Knuckles está cansado por... por todo lo que ha tenido que sufrir, ¿no? Y bueno, estamos en Skysang, Chorizo 1, una zona... bueno, que está en el cielo, ¿no? Y es muy... no sé, es un santuario, ¿no? Pero bueno, sí, Knuckles ahora está cansado y es cosa nuestra salvar el mundo. Recuperar la Esmeralda Maestra y destrozar de nuevo el Death Egg para que esta vez caiga al océano. Y bueno, habrá que esforzarse para ello, ¿no? Habrá que esforzarse. Bueno, esta zona solo tiene un acto, lo cual la hará bastante más corta, ¿no? Pero, pero oye, eso no quiere decir que sea fácil, ¿eh? Eso, eso no quiere decir para nada que sea más fácil. Pero bueno, hoy sí que haremos solo esta zona, ¿vale? Así que... sí. Bueno, eeeh... tengo que tener bastante cuidado con no caerme al fondo, ¿no? Porque, a ver, estamos en el aire y eso, y... Eso podría ser problemático, la verdad. Bueno, chicos, aquí tenemos un nuevo modelo de Mecha Sonic. Y si lo sé, la batalla esa del Death Egg también era Mecha Sonic. Hay muchos Mecha Sonics y este es uno de los modelos que estaba conduciendo... Bueno, al primer jefe del Sonic 1, ¿no? Solo que era más fácil de vencer ahora. Bueno, vamos a continuar de todas formas, ¿no? ¡Maldito ecrobo! Bueno, un ecoescudo, lo cual nos irá bien. Ahora que lo pienso, creo que en la parte de Knuckles del juego no hay ninguna zona de agua. Pero aún así hay ecoescudos, lo cual es interesante, ¿no? Es bastante interesante, pero bueno. Ah, nos han quitado el ecoescudo, pero bueno, bueno, bueno. Chicos, por cierto, deciros que este vídeo lo estoy grabando en Nochebuena a las 7 de la tarde. Y bueno, no sé si esto estará subido en Nochebuena o en Navidad, pero... ¡Felices fiestas! Sea el día que sea. Espero subir esto en Nochebuena, la verdad. Así que sí, en Navidad. Espero... Si no subo este vídeo, solo subiré un vídeo. Así que sí. ¡Felices fiestas! Y todo eso. En serio, pasarlo muy bien. Yo estoy muy contento. Y sobre todo activo en Sonic Amino, la verdad. O sea... Yo creo que para mí esta va a ser una Navidad Sónica, ¿no? Pero bueno. Eh... Ya casi hemos acabado este juego, chicos. O sea, es hacer esta zona, luego la siguiente y ya estamos. Bueno, la siguiente y la batalla final, ¿no? Pero bueno. Ahora estamos haciendo la batalla de Metropolis Zone de Sonic 2, solo que contra Mecha Sonic, ¿no? Así que sí. Lo bueno es que ahora tenemos el rayo escudo, así que podemos hacer así. Así que... ¡Yeah! Me está volviendo la tos. ¡Fuck yeah! Bueno, subamos para arriba. Vale, a ver. Eh... No sé qué más batallas va a haber en esta zona. Eh... Porque bueno, esta zona, si no fuera por Sonic Generations, casi no la conocería, la verdad. Pero bueno. Porque como ya sabéis, en Sonic Generations, reivindicieron esta zona, ¿no? Esta zona la tengo más conocida por ese juego que por este, tío. Es raro, ¿no? Es raro, pero... Pero bueno. Bueno, no es la única que conozco más por Generations, creo, ¿no? O... Sí, realmente no es. No, Rooftop Run también. Rooftop Run también. Pero bueno. Eh... Vamos a seguir. Dejemos ese tema. Eh... Y bueno, eh... En cuanto a la siguiente serie, eh... En el vídeo de Navidad, eh... Hay un teaser de algo posible, eh... Que cada vez es más posible, ¿no? Porque... Porque bueno, ya lo veréis, ¿no? O sea... Eh... Hice ese vídeo sin tener demasiadas posibilidades de poder hacerlo. Pero ahora aún ha aumentado las posibilidades de que lo haga, la verdad. La verdad es que es lo más probable que lo haga. Pero bueno. Vamos a seguir con esto. ¡Uh! Mega Sonic ha vuelto. Y ahora lo que hay que hacer es enfrentarse directamente contra él, ¿no? O sea... Sí, a ver. No tengo ni idea de cómo es su patrón de movimientos, la verdad. Pero supongo que será fácil de vencer, la verdad. O sea, tenemos rings así. O sea... Un ring, pero... Yo creo que será fácil de vencer este jefe, la verdad. Sí, por lo que veo es fácil. Es fácil. Ah, eso ha parecido como un ataque teledirigido, ¿no? Bueno, no. Un acelerón aéreo, más bien. Sí. Eso ha sido. Eh... Yo quería darte. ¡Oh! Ya nos lo hemos cargado, chicos. A ver. Uy, ¿qué está haciendo? ¿Se está preparando para algo? Ah, ya está. Ah, pues entonces supongo que ya hemos acabado la zona. ¿No? Y el episodio. ¡Wow! Ah, pues bueno, youtubers. Eso es todo por hoy. Gracias por ver mis vídeos. Suscribid, comentad, etcétera, etcétera. En el siguiente episodio, el de Zeg. Vale. Vamos, Tails. No te pares. Dicho y hecho, Sonic. No te pares.